Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de ETA. Les cuento que la liquidación otoño-invierno continúa hasta el 15 de septiembre con promociones que bien valen la pena aprovechar. Mi agradecimiento es para la señora Tere Medina, gerente de la sucursal Corrientes. Damos una vuelta de página y la próxima nota la presentamos desde el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bien, mi nombre es Víctor Botazzi y estudio la carrera Técnico Superior en Operador en Psicología Social. ¿Con qué expectativas o con qué motivación antes de la elección de la carrera? Y por el ámbito social, en realidad, más que por el ámbito psicológico me metí, ya pensando bien en los conocimientos sociológicos que me brinda la carrera antes que los conocimientos psicológicos. Como hago trabajo comunitario, digamos, fue este el impulso, digamos, que tuve para elegir la carrera. ¿Dónde trabajás? En un programa nacional de desarrollo infantil, primeros años, se llama casualmente. A lo largo de este año 2014, ¿qué te fue atrapando de la carrera? Y en realidad la carrera te presenta un desafío no tanto por los conceptos que tenés que integrar, sino por las situaciones emocionales por las que tenés que pasar en el trabajo de comisión, sería. Van surgiendo muchas cosas porque las comisiones no son cambiantes. Entonces, tu comisión de trabajo, digamos, va pasando por diferentes situaciones grupales y cada una de estas situaciones se considera un aprendizaje para nosotros. Fuera de cámara hablaste de un término atravesamiento. ¿Qué significa? A ver, existen siempre cuestionamientos que uno se plantea antes de comenzar una carrera. Digamos, cómo es la carrera, qué sé yo. Y son muchas cosas que se le preguntan siempre a los egresados. A cualquier operador de psicología social que yo le pregunté, siempre hacía un solo gesto, sin decir ninguna palabra. Bueno, se paraba y hacía esto, o sea, acá. Y decía, la carrera te atraviesa. Es imposible preguntar, digamos, es imposible responder, mejor dicho, la pregunta cómo es la carrera porque la carrera es vivencial. Cada tribu es diferente, cada promoción, digamos, va generando sus aprendizajes de manera diferente. Entonces, la carrera invita a reteorizar lo que ya está hecho. ¿Te recibís con qué título? Técnico superior, operador en psicología social. En tu caso, con un plus, con un extra, ya estás teniendo la práctica y ahora vas incorporando los conceptos teóricos. Exactamente, la verdad que se ve, me empiezo a dar cuenta, digamos, de lo que pasa afuera y de cómo me siento yo con lo que pasa afuera, del qué nos pasa con lo que pasa. ¿Qué le dirías al televidente, al que está mirando el programa, que todavía no se decide y que está a un paso de elegir la carrera? Y la verdad que es todo un desafío, es todo un desafío, no solamente desde lo conceptual, sino que también desde lo emocional. Es una carrera que nos invita a ser un agente de cambio de la sociedad en la que formamos parte. Sin estos conocimientos, un cambio social e influido por nosotros sería muy, muy difícil.